Remiseando, Lore, Bombas Música Toma já Eu canto para ver, para ver, Bobadinho Eu canto para ver, para ver, Bobadinho Eu canto para ver, Bobadinho Eu canto para ver, Bobadinho Eu canto para ver, Bobadinho Y así, pa'o pa' allá Y así, ruta portuguesa, pa'o pa' allá Y así, pa'o pa' allá Y así, pa'o baile, y así, pa'o baile Voy a cantar y con alegría Voy a cantar y para sus hijas Y así, ruta portuguesa, pa' allá Y así, 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 pa' allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!